Buen día, buen día para todos, para todas, para todes, buen día. Buen día, Pepe Sacristán, en solos en la madrugada, amanece, que no es poco. Qué grande el Pepe, ¿no? Qué monólogo extraordinario, el de solos en la madrugada. Una de las cosas más lindas que he visto en cine. Bueno, hoy tuvimos un día controversial, agitado. Pero, este, tuvimos por lo menos dos choques entre nosotros, en el oír del cristianista. ¿Y, cristianista, dije? Sí, cristianista. Bueno, por ahora, dejémoslo así. Y la tentación de muchos es la de valorar como negativo el choque dialéctico. Este, y yo no sé si eso es negativo. Yo no sé si no hay que chocar. Yo no sé si no hay que debatir entre nosotros, decirle las cosas. La verdad, no me gustan los gobiernos y los partidos que no discuten nada. Y que todo lo meten debajo de la alfombra. Normalmente esos procesos después terminan explotando, desquiciados y no demubren. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Por ahí, la canción que habría que elegir hoy para salir podría haber sido esta. Una vieja canción de esta no quiero. Hay que sacarlo todo afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, como la primavera. Espero que el operador haya dejado mi mensaje. Y si no, escucharemos a Tabaré Cardoso sin ningún problema. Que es también un grande de la música rioclatense. No me gustó como se paran algunos periodistas. Yo al gato silvestre lo quiero, lo respeto. Un tipo que cuando yo estuve preso, abogó mucho por mi libertad. La verdad es que, en fin, no está en mi ánimo demostrarlo, ni mucho menos. Pero ayer, teniendo la vereda enfrente a Rodríguez Larroita, entre la ministra de Seguridad y Sergio Verde, empezó a pegarle a Sergio, pero empezó a pegarle mal. Ayer me pasaron algunas cosas. Cuando hoy veo en la etapa de Clarín, que toda la etapa de Clarín está dedicada contra Sergio Verde, ¿saben qué me surge? Cuando el diario Wittre, que representa los más repugnantes intereses, golpea a un compañero y lo pone en la etapa, yo me pongo automáticamente al lado del compañero. Quiere decir que el que hizo las cosas bien fue Verde. La verdad, la ministra, también yo no la voy a criticar. Cada uno desarrolla su actividad de la manera que quiere y que puede. Sergio es un tipo que elige, como ministro de Seguridad de la provincia, ir a palazos a los lugares constructivos. Y la verdad, empezaba por el tema. El lugar constructivo era la comunicación central en el AMBA. Y se estaba haciendo mal. Y alguien embarazada y descubre un problema. A mí me gustan los ministros que trabajan entre la gente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Me parece que Sergio está haciendo las cosas bien. Y no me quiero parar afuera de los problemas. Porque siempre es mucho más fácil de pararse afuera. Y ese es el boludo. Y saben que yo en la vida no nací para ser de donde. ¿Qué sé yo? Cada uno vive como puede. O como lo deja. Y por otro lado, Por otro lado, cuando veo a Clarín y veo toda la mugre multimediática golpear al compañero. ¿Y por qué lo golpean? Porque fue a confundirse entre la gente. Un tipo que está muy preparado para ejercer la seguridad. Es abogado, es médico. Y además el presidente coronel del ejército. Y normalmente cuando se mete, eso resuelve bien. Porque además tiene una enorme capacidad para conducir tropas. Entonces, cuando caí a la noche, hice una encuestita en Twitter. En Twitter, contestaron 2.500 personas, que es un número bastante aceptable. ¿Y saben qué me dio? Que entre lo que hizo Bernie, el 70% de la gente dijo que lo que hizo Bernie era correcto. Bueno, acá se acepta la diversidad en este programa, la pluralidad de voces. Por lo menos, la voz de Luis de Díaz va a acabar. Y no me como lo que decía, si no es creer que tiene un discurso fascista, de derecho. Porque ir a meterse entre la gente, ir a resolver siempre, otro más fácil es pararse afuera. Y eso es el boludo. Y saben que yo en la vida no nací para resolverlo. ¿Qué sé yo? Cada uno vive como puede. O como lo deja. Por otro lado, cuando veo a Clarín y veo... Toda la mugre multimediática, golpear al compañero. ¿Y por qué lo golpean? Porque fue a confundirse entre la gente. Y un tipo que está muy preparado para exercer la seguridad. Es abogado, es médico. Y además es pendiente coronel del ejército. Normalmente cuando se mete, eso resuelve bien. Porque además tiene una enorme capacidad para conducir tropas. Entonces, cuando caí a la noche, hice una encuestita en Twitter. Contestaron 2.500 personas, que es un número bastante aceptable. Y saben que me dio que entre lo que hizo Bernie, el 70% de la gente, dijo que lo que hizo Bernie era correcto. Bueno. Acá se acepta la diversidad en este programa, la pluralidad de voces. Por lo menos, la voz de Luis Belía va a caer a Bernie. Y no me como lo que decía. Si no es creer que tienen discurso fascista, de derecha. ¿Por qué? Ir a meterse entre la gente, resolver los problemas directamente a que está el problema, me parece una actitud progresista, no fascista. ¿Vieron? Nunca puedo dejar un colectivo pasar. Entonces, yo voy a todos. No vamos a cambiar más, Luis. Lo que sí me rompió mucho la paciencia, por respecto a los señores mayores que me están escuchando, y a los públicos de todas las edades, si estuvieron en mi campo, ni otra cosa. Pero, me molestó lo de Sergio Massa. Clarín instala una fake news. No ha visto bolsa roto de ningún lado. Es mentira. Es una mentira instalada. Para que ninguna sociedad llene de miedo, de miedo a la pandemia, de miedo a contagiarse, del miedo económico, llena de miedos, para operar el odio, en una sociedad llena de miedo. No hay si lo bolsa roto. Es mentira eso. Ayer, hay un productor rural, que me escucha siempre en la zona de Azul, que seguramente ahora está escuchando, el Gautio Valdata. El Gautio vive en el campo, y no se escucha en el tractor. Y el Gautio me decía, Luis, no hay si lo bolsa roto. Es todo mentira. Ahora, ¿saben qué hizo Massa? Un proyecto de ley, para que el Estado proteja a los pobres productores agropecuarios, donde los quineristas pudimos adaptar la si la bolsa. ¿Vos están de acuerdo con eso? Sinceramente, que me está escuchando. Bueno, yo no me pienso, me parece una ranada, una hija putés, una cosa de lo peor, que lo pongan en la tapa de Clarín, si quieren. Me tupa un huevo. ¿Está? Me parece una actitud de mierda, que ni hay compañeros que se juegan la vida, y la libertad, muchas veces. Hoy, tenemos que asistir a este tipo de práctica. Un tipo que no es cualquiera, es el presidente de la Támara de Diputados. ¿Cuál es el fundamento teórico-político de Sergio Massa para hacer esto? ¿Ser forro de Clarín? Bueno, que lo sea de él. Nosotros no. no lo veo, Néstor Kirchner, haciendo este tipo de práctica. Sinceramente, no lo veo. Bueno, pero esto afecta a la unidad entre nosotros. entonces, ¿qué quiere decirte? ¿Tenemos que comer mierda? Pues yo no estoy dispuesto a comer mierda. Para mí, la dignidad política, la claridad a la hora de echar posición, es lo que ha hecho grande al pilarismo. ¿Ah? No quiero, no quiero más cosas raras. Que yo este nombre de los mejores y más inúmeros intereses populares tenga este tipo de práctica. ¿Presentar un proyecto de ley para resarcir a los productores rurales atacados por el pilarismo? Porque ellos dicen que los que rompimos si lo bolsa fuimos los pilaristas. Lo dicen en todas las tributas. Es una vergüenza eso. Es una vergüenza. No debe pasar por alto. Tercer tema me me alegró que finalmente después de una enorme presión mundial es que el Estado de Israel decidiera no tratar la alección de Cisjordania y de los campamentos, ¿no? La alección por la fuerza. Es decir, sería un acto de brutalidad enorme que saben que lo lleva que era la chispa para una tercera edad. Aunque en Medio Oriente no se lo iban a bancar eso. Me sorprendió la actitud de los británicos. Boring y yo es algún tipo de tal antípode que nosotros pensamos salió a decirle a Israel no ganes. Por favor, no lo hagas. Pero en esta situación no hay nada. Bueno, finalmente finalmente ganó la paz, ¿no? Ganó la paz. Una paz que cuando uno se para ahí en el sur del Líbano para aquí y mira las alturas de los lados siempre dice una paz que ¿cuánto durará? no se puede tener un pueblo con siete millones de palestinos en el exilio un millón solo en la periferia de Beirut en Sabra y Satila. Cuánto dolor por Dios. Cuánta persecución. ¿Cuándo irá a terminar todo esto? Cuarto y último tema están trabajando a fondo las usinas del poder mediático que no descansan, las usinas buitres, las usinas de los enemigos de la patria, las usinas de los multinebios que son aquellos que no trepían en nada a la hora de investir contra Alberto Fernández. Quieren transformar Alberto Fernández y a Cristina en los responsables de las consecuencias económicas de la pandemia y salirse de ellas de la escena. Quieren culpar al gobierno del desastre económico que se viva en la pandemia, como si fuera algo deliberado, como si la pandemia y la tazana no existieran, como si el planeta no estuviera viviendo lo que vive y todos lo palpamos día a día. Hay que ser malparido, hijo de puta, yo anoche escuchaba a algunos porque me gusta escuchar a los enemigos, a Willie Coben, a Pajuy, pero qué barbaridad. Ahora, esos tipos, aunque a nosotros no nos gusten, reproducen parte que el pensamiento de un sector grande de la sociedad argentina, no me presentan a poquitos. Guarda con esto que les digo, guarda con esto. voy a agregar como apéndice un tema más, el de la inteligencia, el de las escuchas, el de los detenidos, todo esto que se está ventilando y donde nosotros nos hemos presentado para ser perdidos como perillantes. A ver, si la televisión puso imágenes mías con mi compañera tomando un café y la inteligencia me está sacando fotos, si la tele pasa, diálogos con mi abogado en la cárcel, y lo que no tenía que haber sido grabado nunca, me presenté como perillante. Todavía no me aceptaron como perillante. Me dijeron, le damos vista, no tenemos presente. Pero ¿cómo? Me entero por todos los medios que me sale de diálogos que no me aceptan porque ¿qué es esto? No, no entiendo. No tengo mucha confianza en lo que pasa en lo de Samora. Veo ahí manos que me gustan. La mano de Juan Dichamil, Maite, la mano de Emiliano Blanco, Emiliano Blanco, Maite y Villena trabajó juntos un montón de tiempo. Comparto lo que le dijo Tony Colvo en ayer aquí en este mismo programa. Tenía profunda desconfianza al respecto. Comparto las desconfianzas de Tony. Las comparto profundamente. Ahora eso sí, nunca te 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 la verdad lo que no tienes a la media, ¿no? Creo que inefectiblemente la verdad de los valores, la parte más diáfagas de la historia siempre, siempre se abre el camino. Soy un maldito optimista, voy a ser optimista y esperanzador hasta el último día. Y eso sin nunca acallarse en la boca. Sin hablar clarito que es en definitiva lo que el pueblo quiere y en definitiva lo que el pueblo entienda. Hasta mañana, un abrazo grande para todos.